¡Todo mal! ¡No hay una aquí! Pueden matar desde la brecha, ¿eh? Hay una arriba del tejado Los van a entrar por constru, ¿eh? Han abierto. Dronean. Se tira Lo más seguro es que entre La JAS de Alemania también abierta Joder, hijos de puta Le fallo el flip Le fallo el puto flip Espero que se ha tirado a Alemania La finca Vale, tienes uno dentro Y el otro en costro Yo lo reventan a nadie Sí, uno dentro a tu derecha Y el otro en costro La puerta corta, costro Que no entre Hay calcán en puerta de rojo No sé si pasar por ahí Ahí, cepo, Frank ¿Cómo lo sabía, tío? Sí, pero si venía a la ventana Me mataba de fuera Han usado Maverick antes Usad el C4 truco ese Palma Maverick Bandit No sé quién eres Joder Vale 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 La cuchillo y matas al Monting ¿Quién está conmigo? No, no la cuchillo ¿Pero esta gente es un normal o como? La peña es ginepollas Me agoléis Me agoléis Si, no me hacen body block Si, 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 si… Un poco con ma piña sales Eh, con sución, eh Pero Vale No, era mi hostia Que feo de caquita Na, era mi hostia ¿Alguien me puede clipear ese 4K ridículo? Bueno ¿Qué outifoo nos recomiendas? Los que uso yo es también Son los HyperflyX Pero es lo que digo siempre Yo es que casi no he tenido De ufonos, tuve unos Ni siquiera me acuerdo cuáles eran los anteriores Que tuve a estos, pero eran super viejos Y poco más Y otros que me dio Ubi, creo que lo dije el otro día Que Ubi me regaló unos Que no eran nada buenos Así que esos son todos los que he tenido Esta zone está mal puesta Hay que ponerla mejor a este lado Ahí Porque así cuando entran se activa Y si se cubren aquí Palman Ahí se echa túnel Mira que bien Me han preparado esto Tres en garaje Ahí están todos Ivana y As No hay rotación aquí Están todos juntitos, eh Tendría que haber hecho el respawn de C4 Estas son las típicas partidas que haces el respawn de C4 Y te llevas a tres El garaje Mira este aquí tumbado Uchi Si aguantas A ver Te puedo mirar la cam Están en garaje, ¿no? Habéis hecho ¿Eso es un dron? Vale, están droneando bar ahora A ver si no te ven Va a mirar la cámara ¿Tenemos apoyo emocional? No te han visto, Fran Mira, rompe el dron Levántate y rómpelo Te lo puedo romper yo Estás triste para que no lo vean, eh Te he roto otro dron, ¿vale? Vale No hay nadie jugando blue, ¿no? Cuidado con eso, eh No hay nadie mirando Eh, delante, Fran De ti Delante, delante Delante de ti, matalo En la puerta En la puerta En la puerta, te va Bueno Sí, creo que hay otro por ahí Donde miras Hay uno justo arriba En cocina Está a mitad de vida Lash El túnel deberías de tenerlo Controlado Están cegando a... Main Y van a... Abriendo... Esta house Deja llevar Eso Esa era túnel, ¿no? Escaleras de Main 30 segundos Creo que sí En escaleras Ha roto los Capcom Estaban en los Kiana Sí Han tropeado moto Sí 15 segundos Aguanta vivo Déjales plantar El otro conmigo Pegado Restan 10 segundos Me detrás de la casa Se asustó Pero porque ha dejado de... 5 segundos Para inserción Se localizó Una bomba Va até lá Y desactiva Si fuese mujer Te harías only ¿Por qué tengo que ser mujer Para hacerme hoy? Con la cariña Porque la daña No sale que queme, ¿eh? Yo me haría only Siendo hombre Bueno, no pues... No, no me haría only No creo que me dedicas a... Al mundo de la pornografía Voy a asustarle con una pen Para que esté ahí pendiente de quemar Creo que le he dado en un piececillo Pero es el doc Bueno, hay un mute, ¿eh? Si quieres quitarlo No, sí Yo siempre hago rapper invertido Ah, quítate Fush, fush Que flotas Pero... No me lo puedo creer Oye Que ya... Bueno Me ha roto la carga a la cari Vale, a ver, mira Tenéis uno en la ventana De la derecha Otro en segundas El de ventana muerto, ¿no? No, el de... Sí, el de la ventana está muerto Vale, pues vamos a intentar matar a esta Zani Te está yendo, enana Me da en la cabeza con el escudo puesto Este juego es la polla Pues ok Te digo yo que estas partidas... Hay muchas partidas que se pierden por bugs A la izquierda de la Zani Top de escaleras Derecha de la... Pin 5 Pin 5 justo Se pone otra Zani Ya está, ¿no? Vale, podéis coger el garaje Ahí va el ki Acordaros que igual en garaje hay alguna cámara Hay uno arriba que lo estoy viendo todo el rato No sé si lo he dejado Injure, ¿eh? 40 segundos, ¿eh? Estar en el cuartito chiquitito Buena Fran se ha metido, aprovecha Cuidado ¿En serio, tío? ¿Cómo la ha matado? La ha matado en el Wildman, tío No, 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 pues creyó Que bueno Espera, espera, que llevo... ¿Dónde puse? Vale Fashion Dock, ¿habrá un eléctrico? ¿No? O está quemando No, no, no hay eléctrico, ¿eh? Está llegando, mi tío Ya está llegando Vigil está en punto Y lo último es Frost Frost, lo último Tengo un almería, le estoy viendo el arma Muerto Uy, me he quedado por aquí En obra El Doc estaba en baño Sí, en baño Vale Ahora sí que va obra, en obra, en obra Obras, pues plantamos La verdad que no gimen nada los personajes ahora Están pindosos, ¿eh? En la puerta ¿Va a pasar a que haga pasar otra? Bueno La piña esa era igual la esquina O igual la que estaba puseando por Alemania Podría elegir ¡Suscríbete al canal!